Pero Pontevedra no se ha dormido en el regazo de un pasado a pesar de ser tan propicia al reposo. El empuje de su vitalidad se ha traducido en edificios construidos con arreglo a la más moderna arquitectura. Sin quedarse atrás en lo económico, sabe conjugar su desarrollo industrial con la conservación de sus valores tradicionales, sus monumentos. Este recuerda a los héroes de Puente Sampallo en la Guerra de la Independencia. Su parador, instalado en el viejo palacio conocido por el nombre de Casa del Varón, brinda reposo al turista que busca en el camino portugués a Santiago los puntos de contacto con la fe y la tradición. Ciudad antigua y noble, sus piedras blasonadas son testimonio de una historia que se remonta a su fundador, Teucro. Personaje homérico que da nombre a una plaza, de las muchas, que merced a una inteligente restauración, guarda en sus porches las esencias de otros siglos. El apostolado cristiano de Santiago el Mayor, que enlaza los elementos celtas con la iniciación evangélica, fue semilla que fructificó en los curiosos e históricos cruceiros, típicos de la región. La cruz del medievo está en todas partes, en la plaza, ante el templo, en el camino, marcando el tempo de la espiritualidad galaica. Este ábside poligonal pertenece al Templo de Santa Clara, gótico de comienzos del XIV. El convento e iglesia de San Francisco data de la misma época. Su estilo ojival está muy ligado a las famosas órdenes mendicantes. San Bartolomé, antigua residencia de jesuitas, es un templo barroco donde el padre Isla escribió algunas de sus obras. Los jardines de Vicenti o las palmeras ofrecen lugares de frondosidad apacible entre surtidores y estanques. La campiña que circunda la ciudad está salpicada de quintas señoriales como este famoso Palacio de Lourifán. Y esto es lo que encuentra el viajero que llega a Pontevedra, ciudad para quedarse. Gratos centros urbanos, vegetación tropical, hórreos típicos y arcaicos, cruceros legendarios y el horizonte en perpetua amanecida. Y en el aire, el aroma de los pinos y la canción perenne que nos lleva al santuario del Eres. ¡Suscríbete al canal!